En el aroba el tambor, florcita y clave Tengo que quitar el sol, volvando a tu sol, dame quien quiera ver Acércate y mira el fuego Olenta y Tambo es un lugar mágico Ubicado al noreste de la ciudad del Cusco, en la provincia de Urubamba Poseen maravillosos recintos arqueológicos propios de la época del Incanato Conservados hasta nuestros días Existe la ruta de trekking, aventura y naturaleza El cual nos permite descubrir un sitio que resuelve uno de los secretos sobre la construcción Olenta y Tambo Cómo vivieron aquí, cómo hicieron la fortaleza de nuestro parque arqueológico La fortaleza de todas estas calles tan importantes de pura piedra Desde que los españoles llegaron a la tierra de los incas La pregunta sobre cómo los pueblos nativos de los Andes Lograron cortar y transportar las rocas mealíticas que conformaban las ciudades incas Todo esto fue un misterio y fuente de historia Nos referimos a las canteras de Cachicata Cachicata uz Esta ruta inicia en el Puente Inco ubicado a 10 minutos de la Plaza Mayor del Enteitambo. El puente está conformado con cimientos de piedra y calicanto en el medio del río sagrado Huilcamayo. Hoy, río Vilcanota. Actualmente se mantiene en pie y soporte el puente moderno que va hacia las canteras de Cachicata. Este puente inca nos da la idea de la magnitud que tuvo como sistema vial en la época del Tahuantinsuyo. Y principalmente a la peregrinación hacia la Puerta del Sol, Intipungo. Esta ruta trekking se realiza en un día. Es estimulante y pintoresca por la biodiversidad de la flora y la fauna. Donde el visitante puede observar todo el valle de la ciudad inca viviente. La cordillera de la Verónica. Las chulpas o pequeñas construcciones de tumbas que fueron construidas con el propósito de albergar momias, consideradas espíritus guardianes. La ruta también comprende con una señalítica donde se encuentran las canteras de Cachicata. El espacio en el cual los incas se abastecieron de bloques de granito rojo para la construcción de sus templos y palacios. Su traslado fue mediante rodamiento y empuje hasta el río, pasarlas a la otra orilla, ascenderlas y llegar hasta el patio del Templo del Sol. Y finalmente, ser esculpidas para que encajen con exactitud. A lo largo del camino hasta el sitio arqueológico del Anteitambo, se puede observar muchos de estos bloques denominadas piedras cansadas. Amigos míos, visiten acá al sitio de Oriantitambo, a la comunidad de Cachicata, ahí se encuentran las piedras talladas y a todos los sitios arqueológicos que se encuentran acá en nuestro sitio de Oriantitambo. Otra ruta alterna y de menos tiempo para llegar a las canteras de Cachicata e Intipuncu. Es el recorrido que inicia desde el pueblo de Oriantitambo hasta la comunidad Cachicata, Ladera de Sal. A unos 10 minutos en carro, ubicado al piso de Valle del Intipuncu. Ven, visita de Oriantitambo. Esta comunidad ofrece una variedad de servicios como hospedajes, tiendas y arrieraje. Hoy estamos en el centro de la comunidad Cachicata, Jardín original de la comunidad Cachicata, Axiánbo y Mohs. Tienes que viven a las comunidades en el centro de la comunidad Cachicata, los turistas y los turistas. Así mismo, realiza el turismo rural comunitario para que el turista se sienta tranquilo a la hora de viajar. Acá la comunidad brinda con dos sitios tan importantes para el distrito de Vallanditamo, como es el Intipunco y las canteras. El Intipunco es un sitio maravilloso donde podrían visitar, que es un hermoso lugar que tiene vista baseada, todo el Valle Sagrado del Zinque es baseada. Primavera para abajo 82, tanto acá en Abra Málaga, el valle, también la visibilidad es perfecta hacia Vallanditamo. Tenemos restaurantes, tenemos también caballos, si algún pasajero o turista desee contratar los caballitos, les puede llevar cada comunero que tiene sus caballos. Hace tanto también tenemos guías locales también, que le pueden brindar todo el recorrido, tanto hacia Intipunco, las canteras y tal vez puede ser la llegada al Puente Inca de Vallanditamo. O si desean pueden bajar acá al pueblo Cachicata. Hay dos rutas, tanto venir la ruta de Puente Inca por arriba, llega ahí la misma, tanto por Cachicata Pueblo, pueden subir también. Lo mismo es retorno también. Bueno, señores turistas nacionales, extranjeros, vengan a Cachicata a conocer lo que es Intipuncu, las canteras y la población le acogerá con mucho agrado y con cariño. Vengan a Cachicata a conocer el Intipuncu y las canteras, los esperamos con los brazos abiertos. Les estoy invitando a que vengan a disfrutar de este hermoso trekking que es desde el Puente de Guayrejo de Pampa hasta el Intipuncu que está en esa dirección y que tiene una parte por allá por las canteras donde se ubica también el camping. Desde este punto se realiza la caminata en línea vertical hacia las canteras. ¡Suscríbete al canal! Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! siguiendo con la ruta por un camino bien definido y pasando por el sitio arqueológico de Choquetacarpo. Se distingue el sitio arqueológico de Intipuncu, Puerta del Sol. Denominado así por la presencia de una puerta construida con elementos líticos y con dirección al norte. Desde aquí nos protege el Apu Verónica y Puena Negra de Idales Andinas. ¡Ucrania, viva Kuzco! La experiencia de hoy, hemos visitado el Intipuncu con un grupo de pasajeros, visitantes ucranianos, los cuales están muy emocionados, muy satisfechos y muy felices de poder conocer los atractivos que tenemos en el Perú, sobre todo en el Cusco. Ellos se están quedando toda la semana hospedados en Ollantaytambo y hasta el momento la experiencia que tienen, la acogida que la gente local les ha dado sobrepasa las expectativas que ellos han podido tener. Cuentan nuestros mayores que el Intipuncu fue una puerta interdimensional que conecta con otros mundos mediante un ritual solamente conocido por algunos elegidos. Huillajumu, los sabios sacerdotes incas, viajaban a otros mundos en busca de conocimiento y contacto con otros seres. En fin, historias que prevalecen en la memoria de jóvenes y ancianos que invitan a visitar este mágico lugar. Para poder completar la ruta descendemos del Intipuncu hasta el pueblo de Ollantaytambo. Donde nos ofrecen diversos lugares como restaurantes y hoteles para poder descansar de un día espectacular y asombroso. Bueno, Ollantaytambo es un pueblo con mucho encanto, con mucho amor, disponible a tratar bien a sus turistas, a sus allegados, a todo lo que es el turismo nacional como internacional. Ollantaytambo tiene muchos lugares para conocer. Como tenemos el principal atractivo por ese lado, tenemos Intipuncu, por atrás tenemos el Pincuyuna y atrás del Pincuyuna tenemos el Pumamarca. Esta es la gastronomía que se les ofrece Ollantaytambo. Apu Auzangate es un restaurante que ofrece comida tradicional del pueblo y les atendemos con mucho cariño. Trabajamos con productos de la chacra a la olla y eso es muy, muy bueno. En la experiencia de Ollantaytambo te damos a disfrutar este rico plato de Apu Auzangate que se llama el Triple Apu. Consta de lomo de res, cordero y alpaca, acompañado de ensalada orgánica y unas ricas papas andinas. ¿Qué mejor que disfrutar esta comida culinaria con una rica cerveza de quizá hostal? Hacer una invitación al turismo nacional e internacional a que visiten este mágico pueblo inca viviente que es Ollantaytambo. Un pueblo con mucho encanto, mucha alegría y sobre todo una energía positiva que te puedes llevar. Ollantaytambo es cultura viva para mí, una tierra donde podemos hacer turismo de aventura, podemos desgustar de los platos típicos, ya sea en un restaurante o las picanterías. Tenemos por ejemplo acá el plato bandera, es la trilogía inca que consta de la carne de alpaca, la carne de cordero, la trucha y acompañado con sus champiñones orgánicos. Si estás decidido a viajar, no dejes pasar la oportunidad de realizar esta ruta. Y vivirás una experiencia única. Ollantaytambo nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!